El onceno feminicidio en Cuba durante 2020 ocurrió el pasado viernes en la carretera de Lucillo, entre Cien y Puentes Grandes, en el barrio del Tejar, en Marianao. Maylin Diegues, de alrededor de 30 años, fue asesinada por su ex esposo entre las 8 y las 9 de la noche, informó el sitio digital Cibercuba. No se da ningún tipo de solución, no se ve tampoco ninguna posibilidad de que esto pueda controlarse de alguna manera. Indicó Heroisi González, de la Independiente Red Femenina de Cuba. Nosotros buscamos la manera de informarle a las mujeres que se cuiden, de la manera que puedan protegerse cada día, y en lo que va de años se ha incrementado mucho más. Estamos planteando que el gobierno garantice casa de acogida para las mujeres que tienen problemas de violencia. La víctima recibió varios ataques con una mocha que le causaron la muerte. El propio homicida llamó por teléfono y se entregó a la policía. Diegues y su agresor convivían en un inmueble dividido en dos, pero las peleas entre ambos eran continuas, aseguraron vecinos al portal digital. Producto también de la violencia íntima que se ejerce dentro de los hogares, producto de la crisis económica, producto de la falta de respuestas de las instituciones, de todo este tipo de casos. Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 11 feminicidios, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días por razones de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.